En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra, Mi País Te Ve. ¡Cuándo lo veo! Vamos a iniciar de inmediato con el programa de hoy y nos vamos a quedar aquí mismo en el bello departamento de Chalatenango porque les cuento que Azacualpa ya está de fiesta en honor a su santo patrono San José. Así que veamos esa grandiosa cabalgata como inicio de sus fiestas. Nos encontramos en el hermoso municipio de Azacualpa, Chalatenango. Y estos son los preparativos previos para empezar una grandiosa fiesta. En el parque municipal, los asistentes esperan ansiosos y los cohetes de vara nos indican que todo da inicio. La tradicional cabalgata de Azacualpa es la apertura de las fiestas patronales en honor a su patrono San José. Y es así como más de 200 caballerangos del departamento de Chalatenango y diferentes lugares del país recorren las principales calles del municipio. Es toda una alegría. La batucada pone el ritmo a esta tarde. Y los hermosos ejemplares también son acompañados por la banda del pueblo, con su ritmo muy pegajoso. La presencia femenina se dejó notar en la cabalgata, montando también sus lindos caballos. El licenciado Pablo Martínez, alcalde municipal, también fue parte de esta tarde especial, pues es muy importante compartir junto a su pueblo. Lo que hemos celebrado ya es el inicio de las fiestas patronales en Azacualpa, la gran cabalgata que siempre por tradición hacemos en este municipio. Ustedes han podido ver la presencia de jinetes, siempre nos acompaña mucha gente de otros municipios, incluso de otros departamentos. Al pueblo de Azacualpa decirles que es un esfuerzo más que estamos haciendo como alcalde y consejo. A pesar de las deficiencias económicas que tenemos en nuestro municipio, por el ya no recibir el FODES, pero estamos haciendo el esfuerzo para siempre traerles alegría y que se divierta nuestra gente en Azacualpa. Las tradiciones del municipio son muy importantes para su gobierno local y el pueblo azacualpense lo disfrutó así. Bueno, invitarles a todos los amigos y amigas de otros municipios que se acerquen aquí a Azacualpa, que está muy bonito, pues empezando con la cabalgata ahora y ya hoy en la tarde la cena del adulto mayor con mariachis y pues los bailes y el toreo. Se dicen que en Azacualpa son las mejores cabalgatas de todo El Salvador. La alegría de las fiestas patronales de Azacualpa se deja sentir cada año. Es motivo y momento para recibir visitantes que aman este lugar. Pues estamos aquí en el hermoso pueblo de Azacualpa, la estamos pasando genial, un pueblo demasiado hermoso y pues la estamos pasando el máximo con toda la familia y con nuestros amigos. Realmente yo soy de San Salvador, pero este es como mi segundo hogar y me siento muy feliz. Un saludo muy fraterno a todos los hermanos lejanos, esperamos que en el próximo año ellos nos puedan acompañar en estas hermosas fiestas. Y quienes aman la tierra que los vio nacer también aprovechan esta temporada para regresar a su pueblo desde el extranjero. Pues las fiestas patronales, sí, muy feliz de estar aquí, invito, aquí están 100% alegres las fiestas patronales y un saludo para Meryl, a mi familia, allá que están viendo, creo. Cada uno de estos caballos le brindó momentos únicos al municipio, pues cada año la cabalgata hace historia y se convierte en una de las favoritas en todo el departamento. Bienvenidos a las carreras de cinta de Azacuelpa, Chalatenango, El Salvador. Felicidades a todo nuestro Puerto Rico. Pero luego la fiesta continúa, pues también hay carreras de cinta. Cada participante muestra la destreza y rapidez de su caballo, tratando de obtener esa cinta. Solo algunos logran hacerse acreedores de un bonito premio. Pero lo importante es divertirse. Las fiestas patronales, con sus diferentes actividades, son el fiel reflejo de la grandeza de nuestras tradiciones salvadoreñas. Cada año Azacuelpa engrandece su patrimonio cultural y sus costumbres, y espera en todo momento y con los brazos abiertos a sus visitantes. Que a los hermanos que nos visitan desde el extranjero, que son bienvenidos. Y que espero que estén disfrutando de estas fiestas, porque también se hace con ese objetivo de que ellos disfruten y que vengan a pasarla bien con sus familiares. Y decirles que no dejen de visitarlos siempre en cada fiesta aquí en el municipio de Azacuelpa. Así es, a los amigos que no pudieron venir, a los paisanos que están en el extranjero, que por obvia razón no han podido venir, decirles que hagan el esfuerzo. Que hagan el esfuerzo para el próximo año, que podría ser que también se realicen las fiestas y que vengan a pasar bien con sus familias y que vengan a disfrutar de estos lindos eventos. Gracias por estar pues aquí con nosotros en este grandioso evento. ¡Bienvenidos! Somos una tierra maravillosa. Una geografía privilegiada por la naturaleza. Somos pueblos milenarios. Llenos de historia, tradiciones, sabores y ritmos. Desde el corazón de las Américas, conectamos a El Salvador con el mundo entero. Mi País TV, el programa número uno para hacer turismo. Mi País TV es tu pasaporte a lo mejor de El Salvador. Todos los sábados y domingos en Megavisión, Canal 21.